Floricanto.digital presenta ofrecía refunfuñando pero era dócil decía que no y sin embargo iba inmediatamente como resultado de su acercamiento con Dios a los 18 años adquirió un perfil pensativo y austero dulce y reservado creciendo en ella el espíritu de oración y la caridad y apareció una nueva sensibilidad eclesial y apostólica rechazó propuestas matrimoniales y se unió a la acción católica buscó la soledad y el silencio para orar hasta definir su vocación e ingresar en la orden cisterciense de Gota Ferrata en 1935 en la oración descubrió una fuerte gracia inagotable escribió a su familia nuestra misión es orar por todos sean amigos o enemigos la gente del mundo dice que somos egoístas al encerrarnos en un convento pensando solo en nosotras es falso vivimos una vida de continuo sacrificio hasta la inmolación por la salvación de las almas recibió el hábito de novicia en 1936 con el nombre de Gabriela ofreció a Dios las acciones del resto de su vida para lograr la unidad entre los cristianos la superior ahí se participe de este voto al pastor anglicano del templo cercano en 1938 no obstante gozar de excelente salud hasta entonces Gabriela enfermó de una tisis pulmonar que la llevó a la tumba el domingo del buen pastor fue beatificada por San Juan Pablo II en 1983 flor y canto 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 flor y canto